Lulitos, en el vídeo de hoy, y en el día de hoy, voy a hacer la batalla más épica, más grandiosa. Me he preparado, en favoritos, muchos gatos. Venga, hagamos esa batalla. Sinceramente digo, será una fan de los gatos, pero no mucho, pero es una fan de verdad. Pues soy la neca girl más neca del mundo. Oh my god. Y no olvides darle a like y suscribirte para más vídeos. Lulitos, hoy os traigo algo muy, muy épico, porque si hay una serie que a la gente le gusta en mi canal, hoy es ni más ni menos que las batallas de mascotas. Y en el día de hoy, voy a hacer la batalla más épica, más grandiosa, más aventurera, más absolutamente todo lo bueno de este mundo, porque voy a hacer una batalla de mascotas con mi animal favorito. En este caso, ya sabéis, todos los que me conocéis, que es el gato. Y efectivamente voy a hacer una batalla de mascotas únicamente con gatos, ¿vale? Tanto yo como la persona escogida, que ya le he echado el vistazo a una persona del servidor, solamente vamos a poder usar mascotas gato. Gatos de la vida. Gato anaranjado, gato egipcio, gato de Halloween, gato de no sé qué, no sé, hay muchos gatos, ¿vale? Así que solamente gatos en el día de hoy. Sabéis que me encantan las batallas de mascotas con temática. Y muchos en comentarios habéis dicho, oye, ¿y por qué no haces batallas de mascota con únicamente, pues una mascota que haya muchas repetidas en el inventario? Y he dicho yo, ostras, pues sí, pues qué buena idea, no lo había pensado. Y por eso mismo, estamos aquí preparados, ni más ni menos, para hacer este reto, en el cual obviamente me voy a disfrazar un poquito de gato, porque obviamente una aquí no puede hacer una batalla de gatos sin ser un gato, ¿vale? Hay que meternos en el papel. Así que vamos a hacernos un outfit, pero mientras me lo voy haciendo, lulitos, os voy a decir cómo no, que podéis seguirme en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo. Seguidme por todos lados, que os enteréis absolutamente de todo lo que hago, y tengo un canal directo donde hago directo todos los días, y donde ahora mismo estaré en directo, así que venid, que no sé qué estáis haciendo si no lo habéis visto todavía. Y os digo, cómo no, que podéis dejar muchos, muchos likes, ¿vale? O sea, dejad muchos likes. Reventad el botón, porque estoy editando los vídeos diferente, y estoy disfrutando mucho. Vale, pues estamos mirando las orejas de gato, y sinceramente, esto no sé si es de gato, parece de gato, pero mi pelo no parece muy de gato. Así que voy a ver qué podemos ponerle de pelo, que sí parezca de gato. Pero, ¿cuál es un pelo de gato? Pues no lo sé, la verdad, ¿tengo dudas? Bueno, bueno, nos vamos a poner esto. De cara de gato, vale, tenemos una cara de gato por aquí, si no recuerdo mal. ¿Esto podría ser una cara de gato? No sabría muy bien si podría ser una cara de gato. Creo que teníamos uno que tenía una nariz, bueno, esta nariz que está un poco enferma, no, otra nariz un poquito mejor, por favor, esta de aquí, ¿vale? Esto no sé si parece un gato, la verdad es que es todo bien raro, ¿vale? Voy a ponerme este, que es como un gato extraño, no sé si es un gato o es otra mascota, pero bueno, vamos a dejarlos este. Y nos vamos a poner una colita de gatito, como esta de aquí, que me parece súper chuli. Me voy a quitar el lacito, ahí está, y nos vamos a poner un outfit acorde, aunque creo que outfits como tal no tenemos alguna cosa que parezca de gato. Tenemos esto, que no está mal, ¿vale? Podría ser un gatito con la parte de abajo, pues de ese color. Yo creo, bueno, me hubiese gustado más el negro, sí, pero ahí en negro, pues creo que no. La verdad es que creo que no tenemos un traje totalmente negro con la parte así, así que creo que este va a ser mi outfit definitivo. No sé si soy un gato o soy un conejo, la verdad. Pero bueno, creo que el pego lo doy igual, y ahora dicho esto, vamos a buscar, porque he visto, esto se me ha ocurrido, o sea, aparte de leer vuestros comentarios, he estado buscando gente en el servidor. He estado buscando cosas, y me he encontrado a alguien bastante interesante que iba vestido de gato, así que obviamente, como no, teníamos que ir a por esta persona. Que por cierto, aviso ya, me he preparado en favoritos muchos gatos, ¿vale? Para tener los gatos ubicados, que luego tardo 300 años en buscar una mascota. ¿Dónde está esta persona? ¿Dónde está? Esta no era. Había una señora vestida de gato. ¡La tengo! ¡La tengo! Arigato, me gustan los gatos. Me da mucho cringe, de verdad, a lo mejor alguien de aquí habla así, pero es bien raro. Oye, señora, vengo, de hecho, vengo a retarle solo a ella. Oye, disculpa, vengo, te estoy hablando, desgraciada. Oye, ¿pero esto qué es? ¡Qué falta de respeto hacia mi persona, que te vas corriendo! Bueno, vengo a retarte a una batalla de mascota únicamente con gatos, porque me flipan los gatos como a ti. Y bueno, que no se hable mucho de que te he visto en el servidor y he dicho, ¡Buah, tengo que retar a esta persona sí o sí o me muero! Si te gustase tanto como a mí, no llevarías cara de conejo, pero bueno, venga, hagamos esa batalla. ¡Es una cara de conejo! ¡Oh, my God! Bueno, no pasa nada. Es que los conejos también me gustan, pero los gatos más, ¿eh? Madre mía, qué ridículo acabo de hacer. Ya sabía yo que la cara era rara, pero no estaba mal. O sea, el dientecito me sobra, pero si le quitas el diente, la cara en general está bien. Sígueme. Vale, que me siga y nos vamos a ir a la zona del parque, donde hacemos todas las batallas de mascotas. Y en el día de hoy, más especial, ¿cómo no, señora? Ahí está, señora. Vale, más especial porque vamos a hacerlo con mi mascota favorita. En este caso son los gatos. Y bueno, sé que ya habrá salido una actualización en la que habré subido vídeo horas antes. Y este vídeo está grabado por la mañana, entonces no he podido hacer nada con la temática de la nueva actualización. Pero si queréis un vídeo de la nueva actualización, quiero decir, de batallas de mascotas o de cosas relacionadas, déjalo en comentarios porque lo estaré haciendo estos días que se vienen, ¿vale? Interesantes, que ya sabemos que tenemos el Pegaso y muchas cosas guays. Y si no lo sabéis es porque no habéis visto mi primer vídeo, así que tenéis que ir a verlo. Bueno, estamos aquí preparadas. Ahí está. No, estoy preparada yo, pero ella no está. Vale, ya está. Miren con una piti rosa. ¡Qué kawaii! Y con el gatito que encima es neón. ¿O es mega? ¿Es neón? ¡Ah, es neón! ¡Vaya luce! Que por cierto, os habéis enfadado algunos en comentarios por mis vídeos de batalla. Yo solamente me pongo chula cuando se me ponen chula. Yo de normal no digo nada a la gente. Bueno, bueno, como es una batalla de mascotas únicamente con gatos, me voy a apostar un gato dorado, ¿vale? De los de Halloween, pero el que costaba más de salir. ¡Noto que tengo un pelo aquí! Dios mío, ¿por qué noto que tengo un pelo de perro? Un pelo de la dana, de hecho. En la nariz. Oye, de verdad, estoy sufriendo. Noto un pelo. Creo que ya estoy bien. ¡Ah, vale! Pues yo me he puesto otro de esos que no me gustan tanto. No son muy kawaii como yo. ¡Ugu, ña! Dios mío, ¿puedes parar ya? Eh, bueno. Ok, bueno. Empezaré yo, ¿vale? No hay ningún tipo de motivo, pero me apetece empezar a mí, la verdad. Así que voy a empezar. Ok, pues voy a sacarle. Tenemos en favoritos las mascotas. Y me he preparado como primera mascota, obviamente, ni más ni menos que el gato. Mega Neon, ¿vale? Que es el gato básico. Pero lo tengo en Mega Neon porque me gustan mucho los gatos. Y muchos me habéis dicho también que ¿por qué no me hago todas las mascotas de Mega Neon? Y yo pregunto. ¿Qué pensé? ¿Que tengo todo el tiempo del mundo? Ojalá lo tuviese porque me gustaría tener todas las mascotas de Mega Neon. Pero es imposible. Además, hay muchas mascotas que no tengo. ¿Alguien tiene jirafas, dragon shadow, todo eso? Que me lo dejo en comentarios. ¡Ojo! ¡Nia Arigato! ¡Oh! Tiene un gato Mega Neon. Oye, de verdad, los gatos Mega Neon nos los regalan. O sea, es que todo el mundo tiene siempre. Bueno, bueno. Hemos empatado. Ni tan mal. Ja, ja. Está bien, ¿vale? O sea, me esperaba menos, sinceramente. Digo, si era una fan de los gatos, pero no mucho. Pero es una fan de verdad. Te dije que me gustaban mucho los gatos. Lástima, hay uno del que tengo pocos. Pero bueno, no podrás contra mí. Tengo muchísimos gatos. Es la única mascota que tengo repetida muchas veces. ¡Ugh! Vale, hay un gato que no tiene repetido. Así que a lo mejor podemos ganarle con ese gato. No lo sé, la verdad. Bueno, tu turno. Vamos a ver qué me muestra esta señora como su segundo gato. Estamos en comunes. Tendríamos el gato rosa, que sería... Yo lo tengo en Neon. Tendríamos el gato ártico, que es poco común. El gato de Halloween, que es poco común también. Madre mía, tenemos muchos... ¡Ojo! Vale, nos saca el gato rosa, que lo tiene... Bueno, kawaii 3. Espérate. ¿Hay un kawaii 2? ¿O cómo? No me he fijado en el nombre del primer gato. Vale, te gano yo. Porque el mío es Neon. Y el tuyo es básico. Es básico. Si el gato es básico, es básico. Está tal cual, te sale del huevito rosa. No hay más. Este era del que tenía pocos, pero básico. Básico serás tú, niña rata, que no sabes ni cómo es la cara de un gato. A ver, pero si parece un gato, tampoco está tan mal. Si le quita el diente, parece un gatito. Jolín. Bueno, oye, no quería insultarte, de verdad. Me refería al gato. No te lo tomes a mal. No quiero pelea, de verdad. Es que la gente se altera. ¿Veis lo que os digo? La gente se altera conmigo. Solamente he dicho que la mascota estaba básica en cuanto a que salía de... Está enfadado. Oye, lo siento. De verdad, no quiero problemas. Bueno, sigo. A ver, no puedo enrollarme, que si no el vídeo me tarda 30 minutos, ¿eh? Vale, estamos en comunes. En poco comunes. Tendríamos de poco común al gato ártico o al de Halloween. Pero ahí ya se ha puesto contenta. Mira qué maja. Pero tengo drama porque es que si saco a lo mejor el de Halloween, luego no puedo sacar el ártico. Vale, voy a sacar el de Halloween, que lo tengo en Mega Neon. No sé por qué se llama así, la verdad. Pero lo tengo en Mega Neon, señorita. A ver cómo lo tienes tú. A ver cómo lo tienes tú. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Me da a mí que esta ronda la gano también. No sé por qué tengo el presentimiento. ¡No! ¿Cómo tiene el gato de Halloween en Mega Neon? ¡Hala! ¿Cómo lo tienes Mega? No puede ser. O sea, esto no es real. No está pasando. Te dije que tenía todos los gatos repetidos. ¿Qué te quieres rendir? Soy la Neko Gar más Neko del mundo. ¡Oh, my God! ¿Qué crees? Madre mía, estamos superando unos niveles. La verdad. Ya, ya. Bueno. Te toca. Deja de hablar así, por favor. Me está dando repelús. Vale. Vamos a ver qué nos saca como siguiente mascota. Nos quedarían gatos como el gato anaranjado, el gato ártico, el gato de Halloween pero el blanco, el gato dorado, el gato egipcio. Y, ostras, nos quedan bastantes gatos para el día de hoy. Vamos a ver qué gato tiene. ¿Con qué gato nos sorprende? ¡Chachán! ¡Ojo! Un gato de Halloween blanco. Ostras, yo este no sé. Lo tengo. Vale, lo tengo en neón también. Qué raro se ve en neón. Y la lástima del mundo que no sé hablar es que en Mega Neon se cambiaban las orejas y la cola, pero los ojos seguían siendo del mismo color. Y eso era bien raro. Bueno, bueno. Se viene un empate. Y ahora, en breve, toca mi turno. Creo que te vas a sorprender mucho, mucho. Porque ahora es mi turno, para no subir a Ultra Raro, voy a sacarle el gato ártico Mega Neon. Y entonces ella me tendrá que sacar el Ultra Raro. Y yo luego sacaré la mascota dorada. Y entonces, ella también se la ha apostado. Nadie ganará esta batalla de mascotas. ¡Qué raro! ¿De qué me voy a sorprender? Si tengo todos los gatos del juego. ¡Nyaa! Te vas a sorprender de muchas cosas porque yo tengo otra Mega Neon. Bueno, pues ahí voy. Vale, voy a sacarle. ¿Esta es poco común? No, esta es rara. No puedo sacarle el apoco común. No puedo sacarle el apoco común. Vale, entonces tengo que enseñarle el gato egipcio. El gato egipcio está bien. Es raro también. Así que, chan, chan. Que lo tengo en Neon. Tengo que decir que está bastante bien en Neon. Pero en Mega Neon mola bastante más. De hecho, tengo para hacerlo. Pero no lo he hecho. No se ha dado el caso. Vamos a ver, señorita. Tu gato egipcio. A ver si lo tiene. Oh, gato. Ah, es un gato. En verdad no es gato egipcio. Es gato abisínio. Pero yo digo gato egipcio. ¿Lo tienes en normal? Vaya. Es normal. No como el mío. Que es muy molón. ¿Vale? No estoy insultando a tu gato. Solamente digo que el mío es muy molón. Y el tuyo al bojo no lo es tanto. Porque no es Neon. ¡Uf! El peor gato de todos. No es nada kawaii. Me gusta más el resto de gatos. Este te pega más a tu outfit. Pues no me lo voy a tomar como una falta de respeto. Porque yo creo que voy súper linda. Y el gato me gusta un botón. Así que no me lo voy a tomar a mal. Será verdad. Bueno. Tu turno. Vamos a ver qué te toca. Ya solamente quedan dos gatos por sacar. Si vamos por rarezas nos quedaría el gato anaranjado. ¿Vale? Que es el que ya tiene. Que de hecho ya me lo he sacado porque lo tenía preparado. Yo tiene en Neon. Que yo lo tengo en Mega Neon. O sea que mi gato sería mejor que su gato en el sentido del juego. ¿Vale? Que al final. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Bueno. Pues creo que esta ronda también la has perdido. Porque la verdad es que esta señora ha perdido muchas rondas. Y creo que si tenemos todos los gatos. Habrá que desempatar por las rondas que ha ganado una y la que ha ganado la otra. Y creo que obviamente ganaré yo. Porque le he ganado un montonazo de rondas. He de decir que lo he hecho bastante bien. ¿Has hecho trampas? ¿Ya sabías que yo tenía este Neon? Ya. Esta ronda no vale. Que seguro que me has dicho de hacer batalla por esta mascota. ¡Uh! Pero si me la has sacado tú. O sea. ¿Pero esto qué es? No es cierto. Y sí que cuenta. Oye. ¿Qué morro la gente? Bueno. Mi turno. Vamos a ver si tiene el gato dorado en Neon. Porque sé que lo tiene porque se lo ha apostado. Pero vamos a ver si lo tiene en Neon. Señorita. Señorita. Mira mi gato Neon. A ver si tú lo tienes. Venga. Ya sabemos que lo tiene porque se lo ha apostado. Pero a ver si lo tiene en Neon. Tan chula que se pone. Señora. 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 Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Que no me está sacando nada. Oy, oy, oy. Que no se mueve siquiera. Señora. ¿Pasa algo? En verdad eso no lo tengo. No lo conseguí nunca. Pero si lo hubiese tenido nunca te lo hubiese dado. Porque los gatos son como mis hijos. Y mi animal favorito. ¡Nia! Bye, falsaneco. Pero oye. Dame algo. No por lo veros. No por haber hecho esta batalla contigo. Señora. O sea. Que se ha apostado el gato sin tenerlo. Si lo hubiese tenido tampoco me lo habría dado. O sea. Que no iba a ganar ninguna mascota en el día de hoy. ¡Qué tramposa asquerosa! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Qué tramposa! Saca al gato y se va. Y encima lo tienes enfermo. ¡Que lo sepas! Está muy malo. En fin, Lulitos. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado un montón. Que dejéis un montonazo de likes. Si habéis llegado a esta parte del vídeo. Os digo como no que podéis seguirme en mis redes sociales. Que las tenéis por parte. Ahora mismo os digo como no que podéis comprar mi libro junto con Derran. Y Derran que en busca del gato mágico. Y que podéis poner a palabra del día en comentarios. Que va a ser necotramposa en comentarios. Porque es lo que ha sido esta chica. Y estoy muy enfadada en el día de hoy. Y bueno, que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!